Creo que ya lo he visto en el estacionamiento, ¿no? Aquí importa, yo me voy, chaval Menos gottios A ver Espérate, ya me he perdido en el chat Vamos a meter un arbusto y vamos a leer un rotito Venga, voy a regresarlo y vamos a leer un rotito el chat, ¿va? Apuesten, chat, apuesten Pierda sus puntos Ay, por Dios Ah, son más, ok, no pasa nada Voy por el otro Nice Así robamos cuatro botsitos, ¿eh? Cuatro botsitos Muy bien robados, muy bien calibrados Esto de acá, esto de acá Easy peasy Qué poca fe le tienen al manco, pero se esfuerza Ya oye, manco tu mamá No No, estoy muertísimo Porque he cambiado de arma No, fuck it Me caí Top 23 No puede ser, se queda uno de vida Es en serio Literalmente uno de vida tiene Qué rata Contexto rápido El chat apuesto a que no llegaba al top 10 Qué robo kings Muerto Robo de king ninja Está craqueado, ¿no? Ah, es diferente persona Son dos No No Disparan de otro lado No quiero morir, banda Quiero, quiero Honorizar a la persona Ya cabronable, bien Que apostó por mí En que llego al top 10, crepes Ya no falta mucho Así que no vale la pena Arriesgarnos de esa forma tan tonta Además que la zona ahí viene Vamos a ir a zona Y vamos a esperar A que lleguen ellos Para así poder Matarlos en zona Es una estrategia Un plan Infalible Es people Sí, es people Es people Ay, fuck ¿Por qué me duele tanto? A la verga Casa, malo Sentado Arrubadísimo Para el haile Y para tiktok Muerto a casa Viste, viste, viste A ver, digan Bot, tontos Eso no es de bot Eso, eso Es otro nivel Creo que hay otro por acá Sí, sí Te veo, pendejo ¡Ah, la verga! Sí está acá Pipiripi Pim Pipiripi Lo voy a editar Pero mejor no Y otro más Cómo no Claro que sí Abunda Hijo de su puta madre Banda Top 15 Top 15 Top 15 No ¿Y ahora qué? ¿Vamos? ¿No? ¿Por qué te vas? Hijo de puta Y por atrás Me disparan Claro que sí Cómo no ¿Me pueden dejar en paz Un momentito, por favor? Ahí hay uno Uy, te la recomite Pipiripi 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 Hijo de puta Oh, se llega Top 10 Nah, ya puedo morir en paz Todos los que no creyeron en mí ¿Por qué? ¿Por qué? Neta Neta En cualquier momento Pendejo En cualquier momento Puigues haber matado Te lo juro En cualquier puto momento ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Estaba jugando tanto ¿Por qué? Put la madre Niña, no quiero hacer Tindex Chinga tu madre Fortnite Wildhack, ¿no? Wildhack Sí, casi seguro Que no se llama así O tal vez sí Muerto Muerto Muerte el otro Uy, ese lo vi yo antes En el lobby Espero que no tenga escopeta Tiene escopeta Chat, tiene escopeta Nice Todo controlado Pa Dudo que puedas jugar Lo que quieras Porque si solo juegas Fortnite Porque atrae gente Público No, lo que pasa Es que el punto Es que al ya Tener números O eso es lo que Le pasa a mucha gente Al ya ya tener números Por ejemplo Digamos Ya ustedes están aquí Por el Fortnite ¿Ok? Bueno, algunos Vinieron aquí por el Fortnite Y vieron que yo Les caí muy bien Como streamer Entonces dice Que este wey es gracioso Vamos a seguir viéndolo Ahora si yo paso Al Minecraft O al Fall Guys Muchos de ustedes Que no estaban aquí antes Cuando yo empecé a jugar Fall Guys Cosas así Se van a quedar Ya por mí Yo solo porque no está Kev ¿Cómo la cagas? Neta, güey Neta, güey Kev, mejor callado Por recordar la muerte De Kev No, no está muerto Pes, pero Eh, pindejo Nice Ojo ¿Quién? Nice Gracias Oh, tenía un camillo No vengas a tocar Los huevos Acá está tonto Ustedes son más de Dragon Ball O de De auto Yo la verdad Quiero mucho los dos Pero si tuviera que escoger Alguno Me iría por Yo-Yo's Doble kill Casi ¿Mateí? No, verdad No, mateo Sí Creo que no Hay muy poco loot Como para verlo matado Te vas a morir Panda Gracias Muchimos Hola, Lana ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uy ¿Dónde vas, rata? Te persiguí Por el resto De tus días ¿Eh? ¡Pack it! ¡Pack it! Me desculpe Así ganamos ¡No! ¡Lo fallé! ¡No! ¡Lo fallé! ¡Fack it! Es el más inteligente De mi baño Se nota, eh Eso no Ay, te lo va a negar Oh, no Ahorita me acabo de dar cuenta Que no voy a poder escuchar pasos ¡What the fuck, Rodri! ¡Hola! ¡No! Perdóname, Andrew Te dejamos solito Y por ende Ahora estás en un lugar mejor No te tocaba, carna ¡Hola, madre! Gracias por el aventón, supongo Muerto Antes de que tire el cambie Por baboso Por don ¡Ah, la verga! Ese sí tiene Bueno, también otro Hay que ir por la tarjeta ¡Hola, madre! Sí está bien lejos, eh No, la fallé ¡Uy, menos, man! No, 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 no Cargale la escopeta Recargala Tú, tranqui ¡Y nos vamos! ¡Uy! ¡Pimba! ¡No! No puede ser No puede ser Estaban aquí arriba, ¿no? ¡No! No había apuntado bien Chale Nada más nos llevamos un día No es cierto Cuando crezcas Entenderás Bueno, buena Drupitz Buena, Andrew Super, ultra, mega, GG Hiper, duper, mega, GG Buena, Rodri No, no, no